Se que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias, conmigo sabe nunca hay fallas Se que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldita Yo se que ella nunca no le espanta nada, no llora ya esta acostumbrada Y para que pegue y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones, no creo en el amor Podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones Chocolates y flores, arriba del robeco Sé que eres buena persona, le grabé tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran, yo no me preocupo Mi hija no es la mía, al fin y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Para que pegue y discusiones, si prendemos los blones Lo hacemos con canciones, no creo en el amor Podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones Chocolates y flores, arriba del robeco Chocolates y flores, arriba del robo 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 La miré pasar, fue a paralizar El tiempo a mi lado se hacía más lento Yo viendo tu rostro Me entraron recuerdos Qué casualidad Te veo por acá Fue que jamás volvería a pensarte Pero creo que es tarde Me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino feliz Tú y yo no cabemos En un mismo infierno Así que prefiero Largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Móntate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Y tú mi extasi mode Me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Te va chiquitita Olvio y me rasca Te lo sabes quién es? Piensas tú en mí Como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El día de tu boda Iré a celebrarlo Pa' felicitarlo Y dejarle un recado Que a la medianoche Y que no la toques Que es Dile que la amas Como yo la amaba Dile quién es mejor De tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Oh Que hasta tengo miedo Oh De caer de nuevo Enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo No Tantas Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, eso me va Y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, eso me va Y ahí voy, eso me va Y hoy falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos welded tus bert Coach Oh, 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 oh Oh, 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 oh ud ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Poco a poco bebé Te me alejabas más Ya no quise ni entender Porque ahora ya no estás Y lloro Te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin dar razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro Y te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Ya 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 Te compre las flores más bonitas en el ando Traigo una acuarela por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa, mientras yo prendo el cigar Mientras se consume, no te voy a rogar Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a 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 rogar Dices que no es de contrato Que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí ¿Cómo decir que te extraño? Sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte Mi corazón rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracho Pa' ver si te callo Por la gente que esta noche te quiero ver Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? Que me mata esta bellaquera Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Uh, 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 uh Regeneración Y me lo creces Saberse Bebé, tu amor a mí me hace daño Caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente Y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía Tú me cancilla la armonía No me dejes pensándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Uh, 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 uh ¿Quién más tiene esta bellaquera? ¿Quién más tiene este tatu? ¿Quién más tiene este tatuado? ¿Quién más tiene este tatuado? Y un periño le iriga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lanza y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el bien placosa, las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a encestar, polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, yo soy cocaine, me gusta el amor, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con beats malandro Pobre en capocha, la bélica no pasa nada Nadie las paga, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentos en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Ojos rojos y acaricio tu pierna naciendo la estrella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo en el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.